Antes les anunciábamos cómo María Payá, la hija de Osvaldo Payá, ya saben, ese activista pro derechos humanos que fue asesinado por el régimen del castrismo, se fue a Naciones Unidas a denunciar que Cuba esté presente en la Comisión de Derechos Humanos y pide que sea expulsado. Cuba debe ser expulsada de este Consejo por sus violaciones graves y sistemáticas a los derechos humanos. Bueno, y no es que se haya inventado algo ni que esté exagerando, es que el relato de las violaciones de derechos humanos es absolutamente espectacular. Rosa María Payá lo contaba así. Hoy llamamos oficialmente a que se haga lo mismo con Cuba bajo el artículo 8 de la resolución 60.251. El gobierno de Cuba es aliado de Rusia en su guerra de agresión a Ucrania y facilita el envío de jóvenes cubanos al ejército ruso. El gobierno cubano emplea el terrorismo de Estado usando los siguientes métodos. Ejecuta extrajudicialmente a sus oponentes. Como sentenció la Comisión Interamericana cuando responsabilizó al Estado cubano por el asesinato de mi padre, Osvaldo Payá, y de Harold Cepero. Dos, reprime, encarcela y tortura a los que piensan distinto. Hay más de mil personas en prisión en Cuba por manifestar su opinión públicamente. Como el líder opositor, José Daniel Ferrer, sistemáticamente torturado y en peligro de muerte. Viola los derechos humanos e impide a los cubanos prosperar con el fruto de su trabajo, forzando al pueblo a una profunda crisis humanitaria. Pero, a pesar de la brutal represión, los cubanos están protestando pacíficamente en las calles reclamando el cambio democrático. En julio del 2021, los cubanos salieron a la calle de manera masiva para reclamar democracia. Hace dos semanas, los cubanos volvieron a salir en la calle, principalmente en Santiago de Cuba, y prácticamente en todo el país para reclamar comida y corriente. Esa es la exigencia básica y es que los cortes de electricidad son prácticamente habituales. 50% del tiempo sin energía. Imagínense cómo se puede vivir así y no hay comida. Las cartillas de racionamiento son mínimas, minimísimas. En fin, la situación es absolutamente trágica. Y como recordaba Rosa María Paya, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos resolvió que sí, efectivamente, hubo asesinato de Estado de su padre, Osvaldo Paya. Tenemos con nosotros a Carlos Uriarte, secretario general de... No, no le tenemos todavía, pero le vamos a tener enseguida. Bueno, no sé qué os parece esto de que Cuba esté presente en la Comisión de Derechos Humanos. Es un poco contradictorio, ¿no? Bueno, yo estoy de acuerdo con Rosa María Paya. Es que Cuba no debería estar en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, pero es que también hay otros países, igualmente antidemocráticos como Irán, acordaos de Gaddafi, con la pistola al cinto como presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. A lo mejor hay que replantearse en qué ha derivado la sociedad de naciones, ¿no? Claro. Que nace precisamente en busca de la paz y que ahora nos encontramos con la situación de que terribles dictaduras como la cubana están al mismo nivel que países democráticos como Francia o Alemania. Es que a lo mejor hay que empezar a pensar qué estamos haciendo, ¿no? Pero no deja de ser un régimen comunista y eso ya se ha estudiado y es repetición históricamente de lo mismo. Es decir, todos siguen la misma política, siguen el mismo tipo de deriva social que, como tú bien planteas, Albudena, lo que habría que plantearse es por qué se ha admitido a esos países. Y como tú bien dices, por ejemplo, Irán, que es donde no se respetan los derechos humanos, muchísimas de las cosas y que sigan teniendo votos y sigan siendo perteneciendo a la organización. Es decir, que sorprende muchísimo. Está clarísimo que el pueblo cubano se ha levantado. Ahora se está levantando muchísimo más que otros años porque era mucho más la repercusión que tenía y sobre todo la represión social que había era mucho mayor. El que está en Cuba, yo he estado en dos ocasiones en Cuba y yo lo he podido vivir en mi propia carne. Es decir, no de una forma directa como ellos, porque yo para ellos era turista y era protegido, pero sí de una forma, con lo que tú dices, de una cartilla de razonamiento, que falsamente que luego tienen aparte en la posibilidad de poder cuando tú ingresas en el país de llevar otro tipo de divisa, otro tipo de moneda que a ellos les facilita o les decir que... Funciona con la doble moneda, el monopoli para uso doméstico y la moneda de verdad. Cuba es el ejemplo de a dónde nos lleva siempre, indefectiblemente, el socialismo. ¿Genería miseria? Siempre a la miseria, al crimen. Quiero recordar que Cuba es la isla de las jineteras, es decir, de la prostitución para poder sobrevivir. Lo hemos visto en todos los países donde Cuba, donde triunfa el socialismo. Cuba ya fue el prostíbulo de Estados Unidos durante mucho tiempo. Sí, pero la revolución cubana que supuestamente iba a recuperar la dignidad no lo permitía. Y finalmente han terminado siguiendo siendo el prostíbulo de Estados Unidos, pero en pobre. Bueno, de Estados Unidos y de buena parte de Europa. Hay que decir las cosas, que a ver si todo va a ser culpable a los americanos. Pero fijaos, Revolución Cubana, había un personaje que es profundamente repugnante y que tiene calles en Madrid. Tiene calles en municipios como Rivas, Bacia, Madrid o Leganés. El Che Guevara, un tipejo que no solo asesinó y proclamaba que estaba orgulloso de asesinar, sino que creó esos campos de reeducación para homosexuales bajo el lema del trabajo Sara Hombres. Y este tío lo lleva a la izquierda, woke, en las camisetas como si fuese Mickey Mouse. Pero es una falta cultural de lectura. Es decir, porque cualquier persona que tenga dos dedos de frente y que haya leído y que haya podido enterarse y empaparse en la realidad de lo que es el comunismo, lo vería de una forma directa. Lo que pasa es que no le interesa. ¿Quién se cargó directamente a Camilo Cienfuegos, por ejemplo? Uno de los artífices de la Revolución Cubana. Pues fue el propio Castro. Es decir, no dejan de ser reyezuelos que buscan el afecto único como adalides de un país y de una ideología completamente antisocial y antinatural. No sé si hay una ideología o más bien una búsqueda de los intereses, porque al final se ha generado una casta, que es la alta dirigencia militar del régimen castrista que vive extraordinariamente bien con una población que vive en la miseria. Lo que pasa actualmente... ¿Acaso en la URSS pasaba otra cosa? Claro, claro, exacto. Es que es lo mismo. Lo que pasa ahora en España, la tendencia que tenemos ahora, que hay en España primero, que son los ciudadanos y políticos socialistas y el resto de los justiciables... Vamos a una urbanización extraordinariamente peligrosa. Y luego con una violación de los derechos humanos muy preocupante, incluida también la libertad religiosa. Tenemos una información, por ejemplo, de cerca de mil acciones contra la libertad religiosa en Cuba en el año 2023. Ahí lo están viendo en pantalla. Y es que esta Semana Santa, por ejemplo, han sido prohibidas las procesiones en algunas diócesis de Cuba. Es alucinante, ¿no? También, por cierto, están prohibidas las procesiones en Nicaragua, donde no existe oposición porque está todo o en la cárcel o en el exilio involuntario. Bueno, lo de Daniel Ortega es tremendo, este pedrastra que ahora está ahí en El Salvador montando la... en Nicaragua montando la San Quintín. Pero bueno, volviendo a Cuba, es normal que haya persecución religiosa. La ha habido siempre en los países comunistas. Lo que pasa es que Fidel Castro, que era comunista, pero no era tonto, hizo aquello de la hoz y la cruz. Hay que recordar la hoz y la cruz. Él se da perfectamente cuenta de la importancia que la religión tiene para su población y para toda Hispanoamérica. Y entonces lo que hace es subvertirla, ¿no? Con el centrismo que hacen en la iglesia, la famosa hoz y la cruz. Lo que pasa es que como todo degenera, pues ahora estamos en esto. Ahora también hay persecución. Y también los orígenes de Fidel Castro, que no olvidemos que tiene un pasado, o digo, un pasado de sus antepasados español, es decir, gallego. Y es decir, lo tenía en la sangre. Sabe perfectamente lo que es el comunismo. El que ha peseado también países ortodoxos que tienen la religión ortodoxa, sabe perfectamente lo que se trata. Es decir, era un aliado más o una forma de aliarse más con la población más básica. Pero fíjate, en Cuba ya no es que no haya libertad religiosa. Es que no hay libertad para nada. No hay libertades personales. No hay ningún tipo de libertad. Ni libertad de prensa, libertad de opinión. No hay nada. Ni libertad política, ni libertad religiosa. No hay absolutamente nada. No hay comida. Exacto, no hay nada. No hay nada. Está casi como Venezuela, que es uno de los países con mayor capacidad de exportación de petróleo y no tienen gasolina. Solo la gente puede salir del país porque van andando. Son ricos, pero en Cuba es una isla. Esa es la desgracia. Acordados de las balsas. En el caso de Venezuela, como tú bien dices, Venezuela es un país que tiene unos recursos propios brutales. Y no tiene gasolina, ni comida. Escucha, Almudena, no solo crudo, sino en otro tipo de productos. Bueno, pero es muy significativo que siendo de los mayores productores petroleros del mundo, no tienen gasolina. Claro, pero porque los mayores factotum de allí, de Venezuela, lo tienen. ¿Sabes lo que han hecho con PDVSA? ¿Dónde está? Me lo llevo. ¿Dónde está Almudena? ¿Dónde está toda la riqueza que ha tenido Cuba? En Estados Unidos. Claro. En las grandes fortunas están en Estados Unidos. Yo creo que está, entre otras cosas, en los del régimen comunista de Cuba. Sí, sí. ¿Dónde tienen el dinero? Claro, lo sacan fuera. Como ahora Venezuela, que estamos leyendo, ¿dónde están? Claro, ¿dónde está el dinero? ¿Dónde está el dinero? ¿En Miami o en Suiza? Claro. ¿Y dónde está el dinero de Venezuela? Todo el cobre que han sacado del país, que lo han esquilmado. Vamos a ver, el socialismo es crimen, es miseria, pero también es, me lo llevo. Y corrupción, mucha corrupción. Es especialmente repugnante porque es absoluta corrupción salvaje. Millones y millones de dólares en una población que vive en miseria, no en pobreza, en miseria. Sí, sí. El ser de la tierra. Sí, sí.